Quiero ser tu canción, a mí sin un fin Quiero usarme a tus labios y ser tu camino Seré la boca y te sabí, pa' yo que te vayan La coja que me pisa, tú confiando cada Yo quiero ser tu almohada, tu abrigo de ser Besarte mientras sueñas, no perdí dormir Comparte lo que eres o que estás sobre tu cama Despejarte como amor, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave, no querés De los ojos, de los ojos, de los ojos Y de los ojos, de los ojos, de los ojos Que serán las cosas, vuelve a la luz Tu vida, se produce su vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo me doy todo lo que no me entrega una mujer Y más allá, ya se caí, y siempre me das Me imagino tantas cosas, pero siempre más Veré mi dulce desayuno, mi pastel de choclo Mi comida preferida, cuando me diré Yo comité, yo me robé, y no tengo la vida De mañana hasta la noche, no hago mi dieta Esta noche a mi vida, mi fantasía En su sueño, en mi pies, de los ojos, de los ojos La comida más sabrosa, mi amor, de los ojos, de la vida Es toda mi vida Cantamos dos Todos los ojos, toda mi vida Misbesabr ces gritos, de los ojos, de los ojos y de los ojos Lluveros sociales, de los ojos De los ojos, de los ojos Lo que me Grow that it they De la vida haciendo De que los ojos, de los ojos, de los ojos Mi vida, de los ojos, de los ojos Se apasiona con una mujer Los bienes amores se olvidan Submíneos, perdíneos, la cosa perdida Mi pobre, que sabe querer, se apasiona Los bienes amores se olvidan Submíneos, perdíneos, la cosa perdida Mi pobre, que sabe querer, se apasiona Los bienes amores se olvidan Es muy obrigado, muy obrigado Un aplauso para ustedes, un aplauso para ustedes